Muy buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa para presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el 2021. Es verdad que mañana el consejero de Economía y Hacienda acudirá, como es tradicional, a las Cortes de Castilla y León, para registrar el proyecto de ley en las Cortes. Y a partir de mañana tendrán toda la información necesaria que les vamos a adelantar entre el vicepresidente y yo las primeras líneas y las más importantes líneas y magnitudes. Primera reflexión que quiero hacer. Los presupuestos del 2021 son los más elevados de la historia de la comunidad, con una cifra total de 12.291 millones de euros, un 13% más que los últimos presupuestos que se aprobaron en las Cortes, que, como saben, fueron los del año 2018. Estos presupuestos están diseñados para afrontar la pandemia, por un lado. Por otro lado, para apostar por una recuperación económica y social sostenida, creíble y duradera en el tiempo. Y, por otro lado, también apostar por la modernización en todos los ámbitos de nuestra comunidad autónoma. Miran a esas políticas sociales, por un lado, pero, por otro lado, apuestan por la recuperación económica en los sectores prioritarios. Estos presupuestos son un escudo social y económico para superar la pandemia y afrontar el futuro. ¿Cuáles son los objetivos de estos presupuestos, los grandes objetivos de la comunidad? Por un lado, la transformación digital, el desarrollo rural, afrontar el reto verde también, la transparencia, la calidad de los servicios públicos, la nueva economía y, por supuesto, el reto demográfico, que inspira todas las políticas del presupuesto. Ese enfoque que le hemos dado al reto demográfico inspira las políticas sociales, por un lado, también las de las infraestructuras, las políticas económicas y de los grandes servicios públicos. Otro elemento que quiero destacar es que cumplen una hoja de ruta que firmamos en el mes de junio con prácticamente todo el arco parlamentario, cumplen con los compromisos recogidos en ese pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social de la comunidad autónoma en Castilla y León. Y yo lo que quiero es hacer un ofrecimiento una vez más a los grupos políticos para que enriquezcan las cuentas y que en el trámite parlamentario se puedan mejorar y que tengan el mayor respaldo posible. Luego explicará el vicepresidente algunas cuestiones y una de ellas es la de los fondos europeos que no se introducen en estas cuentas, están esperando cómo cuantificar y su concreción. Respecto al presupuesto de las consejerías, todas las consejerías van a aumentar sus presupuestos y estos presupuestos tienen más inversión por un lado, más gasto social por otro y también lo que hacemos es no subir los impuestos ni para las familias autónomos ni los pymes. Más inversión, sube un 17% la inversión pública con 1.595 millones de euros para infraestructuras, para industrias agrarias, para centros sanitarios y educativos, para carreteras, para infraestructuras comerciales, ámbitos medioambientales, la depuración, el abastecimiento de agua, el empleo, el turismo, incentivos a empresas y también el ahorro energético. Hay más gasto social porque el 83% del gasto, luego entraré en algún detalle más concreto, corresponde a sanidad, a educación, a servicios sociales, a políticas de familia e igualdad, al empleo y también a todas las políticas de vivienda. Y, como decía antes, sin subir impuestos, porque no se suben impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos y, bueno, son el reflejo de una política fiscal moderada, de la que venimos haciendo gala a lo largo de estos meses. Decir que, respecto de los beneficios fiscales, dos reflexiones, bajamos el 25% el tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el mundo rural para la transmisión de negocios y bonificamos el 95% de las tasas en servicios veterinarios en nuestra comunidad autónoma. Siguen existiendo los beneficios fiscales, los consolidamos, los que vienen a lo largo de estos años de atrás, en medidas de apoyo a la familia, en medidas de apoyo a la vivienda. Esperamos beneficiar a 155.000 familias y un cálculo aproximado de unos 366 millones de euros. Como bien saben ustedes, esto es aproximado. Otras reflexiones. Reforzamos los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, que saben que es una de las cosas de las que nos sentimos profundamente orgullosos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Queremos estar en la vanguardia de la calidad de los servicios públicos, no solo en España, sino también en Europa. Servicios públicos de calidad, servicios públicos también en el territorio. Decir que gestionan las consejerías sociales el 80% del gasto, el 88% de los gastos de personal, el 95% de los gastos de funcionamiento y el 21% de las inversiones. Eso pone bien a las claras la importancia y la magnitud del gasto social en estos presupuesto. El presupuesto de sanidad crece un 21,68%. Estamos hablando de 4.365 millones de euros y supone el 7,5% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Quiero recordar especialmente que en el pacto que firmamos con la oposición, con las fuerzas políticas del arco parlamentario, se exigía que el 7% del PIB fuera destinado a sanidad. Bien, no solo es el 7%, es el 7,5%, con lo cual es uno de los grandes compromisos que estaba en el pacto que hoy lo cumplimos. Para continuar con el refuerzo sanitario de la pandemia, vamos a seguir haciendo esfuerzos en atención primaria y hospitalaria y para mejorar los equipamientos, el centro de salud y los hospitales. La educación crece un 14,61% para impulsar un sistema de educación público, que como saben ustedes, lidera los rankings independientes y más prestigiosos que evalúan en la educación en nuestro país. La educación pública con centros públicos, con centros concertados y con centros de educación especial, respetando nuestros principios de igualdad, equidad, calidad y libertad. En el ámbito universitario, insistir en que bajamos por primera vez las tasas de primera matrícula en el máster un 25%. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades supera por primera vez los 1.000 millones de euros, con un crecimiento del 12,59%, sobre todo para atender a las personas mayores, a las personas más vulnerables, a las políticas de igualdad y de conciliación. Queremos hacer una apuesta con la teleasistencia avanzada y las políticas que apoyan a las familias que suben un 65% y las políticas de la mujer en un 25%. Pasamos al ámbito de los sectores productivos y de la actividad económica. Va a haber un incremento en las partidas de agricultura y ganadería y desarrollo rural, que va a permitir aprobar el Plan de Agricultura y Ganadería Joven y desarrollar la estrategia de mujer rural recién presentada, hace tan solo unos días. También vamos a incrementar una partida en la que se ha venido negociando y ha insistido mucho las organizaciones agrarias, que es la de los seguros agrarios, en un 35% y también para seguir atendiendo las inversiones en los regadíos, que consideramos que es algo importante. En el área de Cultura y Turismo va a tener una importancia la celebración del año Jacobeo 2021, otros eventos como las Edades del Hombre y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Mantenemos el impulso a los planes industriales que ya están en marcha, Béjar, Benavente y Ávila. También apostamos por el Plan de Soria, con 19,36 millones de euros en 40 actuaciones en la provincia de Soria. Igualmente, bueno, pues otras actuaciones en el Bierzo y el Norte de Palencia, para apostar por la transición energética justa, con 22 proyectos para 15 millones de euros. Respecto de los incentivos para empresas, decir que contamos con 123 millones para ayudas directas, 32 millones en ayudas financieras, 15 millones para incremento del suelo industrial y la capacidad de poder avalar hasta 1.150 millones de euros para proyectos de inversiones. Apostamos por el fomento del empleo, sus políticas suben un 11% y entre ellos está, desde luego, el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social y, muy especialmente, el último que se firmó, el Plan de Choque de Empleo para ayudar a los sectores más afectados. El medioambiente y el desarrollo sostenible, uno de los objetivos principales de la Unión Europea y también de Castilla y León, incrementa un 21%. Ahí vamos a apostar por las políticas de abastecimiento y depuración, saneamiento de agua, que crecen un 52% para cumplir ese objetivo, cero aguas sin depurar. Transformación digital. Otro gran objetivo de la Unión Europea y de Castilla y León. Y las políticas de ciencia y tecnología, que tienen un incremento del 24%. Nos va a permitir, desde luego, destinar 15 millones de euros a las nuevas tecnologías en educación. Vamos a aumentar también un 75% para los fondos en innovación. Decir, respecto de la colaboración con las entidades locales, creo que es importante, y ya para ir concluyendo, corporaciones locales y transparencia, los recursos destinados al Plan de Cooperación Local, la colaboración económica que desde la Junta de Castilla y León se recibe por parte de ayuntamientos y de diputaciones provinciales, suponen 346 millones de euros, con un incremento del 20%. Y en lo que se refiere a la transparencia, se dan los pasos necesarios para la creación, el próximo año, de la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios. También hacemos una apuesta por el teléfono 012, con un crecimiento de 800.000 euros, para atender el incremento de peticiones de ayuda, sobre todo con motivo de la pandemia. Yo no me extiendo más. Quiero decir que, después de este repaso general de las grandes líneas del presupuesto, insistir en algo fundamental, que además coordina el vicepresidente, que es el reto demográfico. Igual que el resto de grandes objetivos, como la transformación digital, el reto verde, la transparencia, etc. Lo coordina él y a él le cedo la palabra. Yo, luego atenderemos sus preguntas, lo que sí pediría, como se les va a facilitar la información, y mañana, aquellas cuestiones más técnicas o complejas, el consejero de Economía y Hacienda atenderá también a sus preguntas, pues que se ciñan a cuestiones más generales, no técnicas. En cualquier caso, si hubiera alguna cuestión o duda, aquí está el consejero de Economía y Hacienda. Vicepresidente, por favor. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos presupuestos, como muy bien ha explicado el presidente, son unos presupuestos responsables, que es lo primero que se le pide a un Gobierno, es que actúe con responsabilidad. No lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha avalado hoy mismo los cálculos y las previsiones de este presupuesto. Por tanto, lo primero que se le debe exigir a un Gobierno es responsabilidad. Y he de decir que la Consejería de Economía y la Dirección General de Presupuestos han actuado con exquisita responsabilidad y que así lo avala la AIREF. Están basados en unas previsiones, que es una caída histórica de nuestro Producto Interior Bruto, de alrededor del 10% y de un repunte del 7,5% en el próximo año. A esa caída corresponde también una caída en el empleo este año y una posterior recuperación, que esperamos lo sitúe en alrededor del 13,9% en el año 2021. Vamos a tener menos deuda pública respecto al Producto Interior Bruto, un 23,7% regional frente a un 26% nacional. Por tanto, aunque aumenta nuestro endeudamiento, también se hace con responsabilidad. Y se hace con responsabilidad también no calculando fondos que en este momento no están adjudicados, no están previstos como son los fondos de la Next Generation, que incrementarán probablemente este presupuesto, que harán este presupuesto ampliable, pero que no es razonable introducir en un presupuesto hasta que no estén claramente negro sobre blanco en un papel sudestino. Por tanto, en primer lugar, como les digo, unos presupuestos responsables. Son también unos presupuestos, como ha dicho el presidente, que responden a las tres urgencias esenciales de esta comunidad. La urgencia social, que ha provocado la crisis del coronavirus. La urgencia económica, que ha provocado esta caída del Producto Interior Bruto. Y la urgencia permanente de la urgencia demográfica. Y estos tres aspectos se contemplan en el presupuesto. Se contempla un gasto social, como ha dicho el presidente, el 80% del presupuesto. Somos una de las comunidades, después de Asturias, que mayor porcentaje dedican de su gasto a gasto social. Y no podía ser, de otra manera, en una crisis que ha disparado el gasto sanitario y el gasto social en nuestra comunidad. Tenemos que ser capaces de atender a quienes más lo necesitan. Y para eso está la Administración y para eso está la Junta de Castilla y León. Para usar el dinero público en beneficio de quienes más lo necesitan. Hay que destacar, y quiero destacar otra vez, el incremento del gasto sanitario. Por encima, incluso, de las mejores previsiones del Pacto de Recuperación. Estamos en el 7,5% del Producto Interior Bruto. Los partidos más progresistas de esta comunidad, teóricamente progresistas, llevaban en sus programas electorales llegar al 7%. Nosotros, el primer presupuesto, lo superamos hasta el 7,5%. Es una muy buena noticia para el sistema de protección social y para el sistema sanitario. Pero también atendemos las urgencias económicas, como muy bien ha dicho el presidente, apostando por la inversión, por la ayuda a las empresas, al sector productivo, intentando que nuestra recuperación sea lo más ágil, lo más rápida posible. Por eso seguimos incrementando nuestra ayuda a los sectores productivos. Y también respondemos a las urgencias demográficas, poniendo instrumentos fiscales, como estaban en nuestro Pacto de Gobierno, en beneficio de la actividad económica en las zonas más desfavorecidas demográficamente de nuestra comunidad. Se responde, por tanto, al Pacto de Gobierno, se responde, por tanto, con estos presupuestos, al Pacto de Estabilidad. Pero tenemos claro que esto no será suficiente. Porque, aparte de unos presupuestos, se necesita el impulso de regeneración y reforma que este Gobierno va a aportar a nuestra comunidad. No es un momento solamente de cálculos económicos, es un momento de reforma, de regeneración, de transparencia, de simplificación normativa y de ser capaces de ordenar el territorio. En todas estas cosas trabaja este Gobierno. Como les digo, nuestra intención es añadir al presupuesto, al presupuesto 2021, aquellos presupuestos que salgan de los nuevos fondos de la Unión Europea, pero no hacerlo en este momento por responsabilidad, porque entendemos que no estén adjudicados, no, sería sensato. Por tanto, incluimos también aquí varios compromisos de gobernanza en el presupuesto 2021, como son las directrices para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León y las directrices para cumplir el Pacto por la Recuperación y el Empleo, esas 86 medidas consensuadas que se articulan alrededor de los cinco grandes ejes de sanidad, calidad, economía, empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la comunidad. Esta es, en resumen, nuestra aportación sobre los presupuestos y quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. Ahora sí, comenzamos el turno de preguntas y lo vamos a hacer con Roberto Mayado de Onda Cero en Castilla y León. Buenos días, Roberto. Adelante. Roberto Mayado, Onda Cero. Seguimos, avanzamos y nos vamos hasta la cadena SER, donde tenemos a Eva Marín. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Yo quería aprovechar para preguntarle al presidente en relación a una información nacional respecto a esa armonización que se ha anunciado, esa armonización fiscal, hacia la comunidad madrileña. Si eso pudiera afectar a Castilla y León. Y al vicepresidente, quisiéramos saber si al final va a haber una postura o ya está decidida la postura que se va a plantear al Ministerio de Sanidad en la próxima interterritorial sobre las medidas a adoptar en Navidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eva. Yo creo que lo que tengo que decir es que Sánchez lo que tiene que hacer es preocuparse de lo que piensan y opinan los varones socialistas. Yo he dicho una y mil veces, y no lo digo solo a título personal, sino en nombre de la Junta de Castilla y León, que estoy, que estamos a favor de la armonización fiscal a la baja. Esa es la realidad. Y me parece indecente que se quiera justificar las subidas de impuestos utilizando a los dirigentes responsables públicos que no tenemos un carnet socialista. Creo que a Sánchez más le valdría entenderse y dialogar con quienes creemos en un proyecto de España y tenemos un proyecto para España que dialogar y entenderse con aquellas fuerzas políticas que lo que quieren es acabar con el proyecto nacional. Creo que la búsqueda de la confrontación territorial no es positivo, es un error, nos perjudica a todos y perjudica claramente a España. Bien, sobre lo dicho, ya he dicho ayer, sobre la postura de la comunidad acerca de las medidas restrictivas en Navidades, lo único que tengo que reiterar es nosotros somos partidarios de llegar a una postura común, siempre lo hemos sido, y por tanto no haremos lo que no nos gusta que se haga, que es anunciar medidas hasta que no hayamos tenido esa reunión y nos hayamos puesto de acuerdo. Yo creo que en esta crisis la unidad entre las diferentes comunidades autónomas siempre nos ha fortalecido y que las carreras por tomar decisiones o ocurrencias no son buenas y nunca nos han beneficiado. Nosotros desde la comunidad siempre abogamos por la responsabilidad, por hacer caso a los expertos, por hacer caso también a lo que nos dice Europa y Europa ha dado algunos mensajes esta semana al ECDC, el Centro de Control Europeo de Enfermedades sobre Previsiones de Crecimiento de la Pandemia o de una tercera ola si nos excedemos en la relajación de las medidas y nosotros queremos hacer esto compatible naturalmente con el significado que tienen estas fechas para muchas familias, pero no van a ser unas Navidades como las de siempre, son unas Navidades distintas y en estas Navidades el regalo que nos tienen que traer los Reyes Magos es el de el fin de la pandemia y el de la responsabilidad para conseguirlo. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Roberto Mayado de Onda Cero. Adelante. Sí, hola, buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Habla el presidente de la Organización Fiscal a la Baja y en este caso las comunidades autónomas tienen cierto margen de maniobra. No sé si se plantea próximamente para poder competir con Madrid, porque siempre se ha dicho desde Castilla y León que Madrid hacía dumping fiscal no teniendo patrimonio o bajando otro tipo de impuestos. Si se plantea próximamente la eliminación o la bonificación total del impuesto de sucesiones a un asunto que quedaba aparcado, no sé si tienen previsto recuperarlo próximamente y en qué plazo podría ser. Incluso poder bajar patrimonio, porque las comunidades sí tienen margen de maniobra a la hora de modificar los impuestos. Gracias. Respecto del impuesto de patrimonio no se va a tocar el año que viene. Respecto del impuesto de sucesiones y donaciones, como saben ustedes, está todo el trámite parlamentario realizado. El pacto que firmamos con todas las fuerzas políticas decía dejar las cosas respecto del impuesto de sucesiones tal cual estaba. Saben ustedes que desde el Gobierno planteábamos la bonificación prácticamente en su totalidad de padres a hijos y entre cónyuges y el Partido Socialista lo que pedía era la subida del impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, la situación está así y vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Damos a continuación la palabra a Laura Ríos, de Cadena Cope, en Castilla y León. Buenos días, Laura. Laura Ríos, Cadena Cope, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La pregunta es para el presidente de la Junta de Castilla y León si cree que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo a pesar de la ruptura que escenificó recientemente el Partido Socialista, un acuerdo en torno a los presupuestos y otra cuestión sobre la crisis sanitaria para el vicepresidente y si es que a la vista de la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma que sí cree que la desescalada va a llegar al resto de las provincias antes del puente de diciembre, como piden algunos sectores. Vamos a ver, hay algunos dirigentes socialistas que prefieren entenderse con las fuerzas políticas radicales, extremistas y que no creen en España. Nosotros estamos en el diálogo con quienes creen en España y con quienes apostamos por la modernización de nuestra comunidad autónoma y afrontar la pandemia, apostar por la calidad de los servicios públicos, apostar por la digitalización, el reto verde, etc. No es una cuestión que dependa de nosotros. Nosotros pactamos en el mes de junio un acuerdo que vamos cumpliendo y que para nosotros va a ser una hoja de ruta porque pusimos nuestra firma y nos comprometemos a ello. Desde aquí hago una política de mano tendida una vez más a los grupos políticos. El consejero de Economía y Hacienda se ha ido reuniendo informando puntualmente a todas las fuerzas políticas para ir explicándoles los pasos que íbamos dando. Y, desde luego, ahora, una vez que se presente el proyecto en el trámite parlamentario, seguiremos insistiendo en esa política de mano tendida a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y, por supuesto, al Partido Socialista. Dependerá de su voluntad. El acuerdo que firmaron en junio está plasmado en este proyecto de ley de presupuestos y, a partir de ahí, nosotros haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para llegar a un entendimiento, pero ya no depende de nosotros. Bien, sobre el asunto de la desescalada y los datos que tenemos. Los datos que tenemos son buenos. Hay que decir que de las nueve provincias, creemos que probablemente una mayoría de ellas alcanzarán incidencias por debajo de 400 a lo largo de la próxima semana. El ritmo de decrecimiento es un ritmo sostenido e importante, pero tenemos que esperar a tener los datos. Saben que no nos gusta hacer anuncios hasta que no estamos seguros de los hechos. Por tanto, vamos a esperar, vamos a esperar a la semana que viene, a medida que tengamos seguridad en la evolución, sobre todo a lo largo de este fin de semana. El próximo martes, el próximo miércoles, iremos anunciando con antelación suficiente para que los sectores puedan prepararse en qué provincias estamos seguros de que esto se va a cumplir. Y hasta que no llegue la semana que viene es precipitado. Ya le digo que pensamos que una inmensa, una gran mayoría del territorio va a poder relajar las medidas, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona. Vamos a partir de este momento la palabra a Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Ana, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría saber si el Ejecutivo tiene en mente una bajada del IRPF autonómico. Bueno, he hablado de los beneficios fiscales, consolidar los que ya tenemos, que van a beneficiar a 155.000 familias y en torno a 366 millones de euros aproximadamente. Hemos incorporado dos bonificaciones fiscales más. De cara al año que viene no tenemos previsto lo que usted está planteando, pero sí quiero recordar que somos una de las comunidades autónomas que tiene el tramo autonómico más beneficioso para las familias. Creo que después de Madrid somos la segunda comunidad autónoma que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de toda España. Creo que es importante recordarlo. Porque quienes lo tienen más alto tienen mayor posibilidad de bajar el impuesto de la renta que quienes lo tenemos ya muy bajo. De cara al año que viene lo único que quedaría pendiente sería la decisión respecto de la bonificación, como he dicho antes, del impuesto de sucesiones y donaciones. Desde Informativos Telecinco hace su pregunta Elisa Cardenal. Buenos días, Elisa. Hola, buenos días. Quería preguntarle al presidente de la Junta. Quería preguntarle por el tema también de la recentralización, porque Rufián ha dicho estos días que esa armonización se iba a pactar en una comisión bilateral con Cataluña. No tiene que decir nada el resto de comunidades y si es compatible con la defensa del independentismo. Lo vuelvo a reiterar. Creo que Sánchez está buscando una línea que no es la adecuada. Sánchez más valdría que apostara por quienes creemos en un proyecto de España, creemos en la España autonómica, donde tanto el Gobierno de España como el Gobierno de las Comunidades Autónomas tenemos que trabajar codo con codo y dejar a un lado quienes no apuestan por España ni tienen un proyecto nacional para España. Es claramente evitable lo que usted está hablando. Y, además, estas formaciones políticas, y con el aval, el respaldo o el consentimiento de Sánchez, lo que está buscando son conflictos territoriales que no benefician ni a las propias comunidades autónomas ni al proyecto de España. Yo creo que, en resumen, Sánchez tiene que dejar de hablar con quienes no creen en España, con quienes lo único que quieren es romper el proyecto de España y hablar con quienes creemos en un proyecto para España, la España de la Constitución, la España de las autonomías. En Antena 3 Televisión tenemos a Silvia González. Silvia, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Ya ha dicho el vicepresidente Francisco Igea que no quiere adelantar la postura que ayer llevó la comunidad al Consejo Interterritorial de cara a las próximas Navidades. Entendemos todos que van a ser unas Navidades diferentes, pero sí me gustaría, porque hay muchos castellanos y loneses que viven fuera, que están planificando esas fechas familiares, si nos puede, por lo menos, detallar cuál sería esa postura que llevó ayer la Junta al Consejo Interterritorial, esas pautas que deben marcar una Navidad segura, porque entiendo que la gente se está planteando qué va a poder hacer, qué no va a poder hacer. Por lo menos, ¿qué le gustaría a la Junta? ¿Cómo cree el Gobierno regional que deberían desarrollarse esas Navidades? Yo creo que su compañero se molestaría si contestase a una pregunta que me han hecho antes y no he contestado. Nuestra intención es llevar nuestra postura al Consejo Interterritorial. Perdón, nos hubiera gustado que hubiera sido ayer, porque entendemos que las fechas apuran, pero, insisto, nosotros no vamos a anunciar públicamente nuestra postura hasta que no haya un acuerdo para evitar esa carrera que a nosotros no nos gusta y que no nos gusta que nos haga. Nosotros somos gente terca y coherente. Nos acercamos al periódico El Mundo de Castilla y León. Allí está Ricardo García. Adelante, Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al presidente de la Junta. Ya ha comentado usted que, de cara a la aprobación de los presupuestos, ha dejado usted la pelota en el tejado del PSOE. Pero me gustaría saber si en días previos ha mantenido usted conversaciones con Luis Tudanca que pudieran adelantar cuál va a ser el resultado o si veo factible que finalmente estos presupuestos salgan adelante. Y, en segundo lugar, quería hacerle también una pregunta al vicepresidente. Ha mencionado que, con una actitud responsable, no se han incluido en estos presupuestos esos fondos europeos, pero a ver si me podía aclarar, en base a los criterios que está aplicando ahora mismo la Junta de Castilla y León y que, de hecho, han dicho que cree que deberían ser tenidos en cuenta para ese reparto en todo el territorio, cuál sería la previsión de la partida que le correspondería a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Decir que el consejero de Hacienda, como saben, ha mantenido reuniones y mantiene reuniones frecuentes con todos los grupos políticos. En los últimos días, ayer y antes de ayer, ha tenido la última ronda de contactos. Saben ustedes que tuvimos una reunión de trabajo también con todos los portavoces de los grupos políticos. Desde luego, si el problema es que yo tenga que hablar con Luis Tudanca, ese problema acaba de existir porque hablaría inmediatamente. Lo importante es lo que pactamos en el mes de junio. Pactamos entre todos, entre la inmensa mayoría de fuerzas del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León, un pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Ese pacto está en estos presupuestos. La voluntad expresada por todas las fuerzas políticas, también por el Partido Socialista, está en este pacto. Mire, le puedo decir algunas de las referencias que van, porque he mencionado el 7,5% del crecimiento del PIB, el Producto Interior Bruto para gasto sanitario. Eso va. Se exigía el 7, va al 7,5%. Lo ha explicado muy bien el vicepresidente. Pero también aumentar los fondos para las entidades locales, están en este proyecto de presupuestos. Extender la banda ancha, también va en este proyecto de presupuestos. Afrontar el plan de choque del diálogo social, también va en este proyecto de presupuestos. Implantar la teleasistencia avanzada, también va en este proyecto de presupuestos. Garantizar las ayudas al alquiler e incrementar el parque público de alquiler social, también hay medidas económicas para seguir avanzando. Y otras muchas, he puesto las más significativas, pero otras muchas van en este proyecto de presupuestos. Por tanto, lo importante es, hubo un acuerdo en el mes de junio, ese acuerdo lo vamos cumpliendo de manera paulatina. Nadie dijo que el acuerdo se tuviera que cumplir en 24 horas, lo vamos cumpliendo. Y en el primer proyecto de ley de presupuestos hay un esfuerzo económico importante en la línea pactada entre todos. Porque la población de Castilla y León lo que quiere es que en lo esencial, en lo importante, estemos todos unidos. Y ahí vuelvo a tender la mano a todas las fuerzas políticas y tienen que mover ficha a ellos. Bien, sobre la pregunta que me hace, es una pregunta difícil de responder. No sé si posteriormente el consejero de Economía querrá ampliar algo, pero sí tengo algo que decirles. Es muy difícil, pero todavía no tenemos claro exactamente ni la cantidad, ni el cómo, ni los criterios, ni siquiera quién lo va a repartir. Y hay cosas que nos preocupan. Es decir, las orientaciones generales de los fondos europeos en teoría no serían muy favorables. ¿Por qué? Porque asuntos como el Green Deal, como la lucha contra el cambio climático, deberían de favorecer esencialmente a una comunidad que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, que es la mayor reserva de medio natural de nuestro país. Asuntos como la agenda digital deberían de favorecer a una comunidad que tiene una brecha digital importante que salvar. Pero nuestra impresión, y nuestra impresión desgraciadamente después de las últimas reuniones con la ministra también encargada del reto demográfico, es que ahí en la última reunión que tuvimos se dijo una cosa muy preocupante, que es que los servicios tienen que ir a las personas. Esto que parece muy lógico a nosotros nos perjudica esencialmente. Si nosotros hablamos, como queremos hablar, de cobertura digital del territorio y no de personas, esta comunidad se vería beneficiada porque conseguiríamos cubrir el territorio digitalmente. Pero si vamos a decir hemos cubierto al 90% de la población, vamos a favorecer siempre a las zonas de mayor densidad urbana, a las zonas que no tienen reto demográfico. Y esta ausencia de criterios sobre las políticas de reto demográfico y de reparto de los fondos europeos en el Green Deal y cómo va a influir la transición justa, por ejemplo, y cómo vamos a ayudar a la transición justa a una industria tan potente en nuestra comunidad como el sector automovilístico, está todavía sin definir. Por lo tanto, es difícil hacer este cálculo. Yo no sé si el consejero de Economía tiene algo que añadir, pero sí le digo, nosotros creíamos que lo prudente era no incluirlo y sí que estamos preocupados por ese reparto y vamos a exigir que esta comunidad no vuelva a verse perjudicada en su financiación una vez más con criterios de reparto que vuelven a beneficiar a quienes más densidad de población tienen, a quienes más tienen. Porque si seguimos haciendo esto, no hay estrategia de reto demográfico en ninguno. Y hay que decir que una de las cosas más preocupantes es que la estrategia de reto demográfico sigue sin aparecer como objetivo de la estrategia de reto demográfico la lucha contra la despoblación. Sorprendentemente, ese no es el objetivo. Por tanto, estamos preocupados en este respecto, no podemos precisarlo. Yo creo que no sé. Carlos, si quieres añadir algo más. Yo creo que está suficientemente explicado. Seguimos y lo hacemos ahora con Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel. Hola, buenos días. Sí, son sus primeros presupuestos del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. No sé si tienen más de una formación o de otra estos presupuestos. Ha sido difícil cuadrar las preferencias, por llamarlo de alguna manera, de cada uno, la querencia de cada uno. Y, por otro lado, al vicepresidente ha hablado de que ayer en el Consejo Interterritorial de Salud no se llegó a un acuerdo sobre cómo van a ser esas navidades, ese puente. Porque ni siquiera se debatió el documento. ¿Qué le parece? No sé si estamos a tiempo. Y ya que está el consejero de Economía y Hacienda ahí, también quería aprovechar un poco para que nos explique un poco cómo es posible cuadrar ese incremento de la inversión con una caída del PIB. Bruto. Gracias. Bueno, vamos a ver. Estos son los presupuestos de Castilla y León y para Castilla y León. Aquí lo que intentamos es, desde el Gobierno, dar una respuesta a la sociedad, a las personas, a las familias, a las empresas de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo. Y, además, cumpliendo una hoja de ruta pactado en la inmensa mayoría del arco parlamentario. Ese pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social es una verdadera hoja de ruta para la Junta de Castilla y León, porque está recogido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y está respaldado con posterioridad por distintos agentes económicos y sociales, desde el diálogo social, las instituciones camerales y otras organizaciones de todo tipo. Por tanto, ese es nuestro objetivo. Y, cuando estamos tomando decisiones, no estamos pensando en una fuerza política o en otra fuerza política. Estamos tomando decisiones en beneficio de Castilla y León, pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León. Y, con permiso del consejero de Economía y Hacienda, y antes de ceder la palabra al vicepresidente, yo quiero agradecer al consejero de Economía y Hacienda, a la directora de Presupuestos que está aquí, a todo el equipo, porque ha sido una tarea compleja y, desde luego, más allá de lo que pueden ser las legítimas aspiraciones de cualquier consejería de que quiere más dinero, hemos pensado, vuelvo a insistir, en esa reflexión global. Han hecho posible eso, también incrementando nuestros ingresos, sobre todo por la vía, en algo en lo que habíamos insistido y pedido mucho al Gobierno de España, por la vía del endeudamiento. Tenemos un déficit del 1,1% que nos permite terminar de cuadrar los presupuestos y tener el proyecto de presupuestos más ambicioso de la historia de la comunidad autónoma. Vicepresidente. Bien, nada que añadir a este respecto, salvo una cosa que es este. No sé cuántas veces tendremos que insistir en este punto, pero este no es un Gobierno de partidos, este es el Gobierno de la comunidad. Y no hay consejeros de Ciudadanos ni consejeros del PP, hay el Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León. Sé que hay gente que no entiende esto y que le gusta más otro tipo de escenarios, pero el escenario real es somos un Gobierno, somos un Gobierno con un programa y no hay diferencias al respecto. Estoy intentando fichar a Carriedo para Ciudadanos, pero se me resiste. Dicho esto, sobre la Navidad, efectivamente hubiera sido mejor que se hubiera discutido ayer. Nosotros no nos gustó que no se discutiera ayer. Creo que estamos a tiempo de hacerlo la semana que viene y creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Y ya, insisto, nosotros no haremos más anuncios porque no queremos entrar en esa carrera que es tan perjudicial para todos. Por tanto, vamos a esperar esa reunión. Nos hubiera gustado que se hubiera hecho ayer, pero bueno, aún hay tiempo. Yo creo que el presidente lo ha dicho. Es un presupuesto donde hay una apuesta social, pero es verdad que las inversiones crecen más que el gasto corriente. Las operaciones de capital crecen el 18% y el gasto corriente crece a un ritmo del 14%. ¿Esto por qué es posible en un escenario donde hay recesión, donde hay bajada de los ingresos del sistema de financiación autonómica? Pues básicamente por un factor, porque utilizamos una parte de ese margen que tiene Castilla y León de menor deuda para acudir al déficit. Y por tanto, es ese esfuerzo por el déficit el que nos permite financiar gran parte de esas nuevas políticas públicas. Y precisamente porque tenemos un margen de 2,9 puntos menos de deuda sobre PIB en Castilla y León que en la media española. Llevamos muchos años siendo muy responsables en Castilla y León y llega el momento de que esa responsabilidad y ese más ahorro que hemos tenido en nuestra comunidad podemos utilizarlo en un momento como este que es especialmente necesario. Por el norte de Castilla hace hoy su pregunta Susana Escribano. Susana, cuando quieras. Sí, hola. Buenos días a los tres intervinientes. Han hablado el vicepresidente y el presidente de los fondos europeos. Esos fondos llegan para financiar proyectos, iniciativas concretas. Hay comunidades que ya han avanzado proyectos y presupuestos. Yo no sé cómo va ese trabajo en Castilla y León cuando tienen ustedes previsto plantear los proyectos que quieren financiar con esos fondos. Y retomando un poco la pregunta de mi compañera de ABC, sí que quería, ha hablado el consejero de Economía y Hacienda del tema de la deuda, sí que quería saber si nos pueden cuantificar a cuánto asciende la deuda que incluyen estos presupuestos. ¿Cuál es la partida de deuda? Contéstalo tú todo, Carlos. Pues empezando por lo último. La sección de deuda pública está dotada en estos presupuestos con 1.423 millones de euros. Esto es un crecimiento del 2,29% respecto del último presupuesto. Los intereses disminuyen, se sitúan en un coste de 239 millones de euros y disminuyen un 14,68%, supone un ahorro de intereses de 40 millones respecto del año 18. ¿Por qué? Pues básicamente como consecuencia de que en los últimos tiempos han visto reducidos los tipos de interés, que la Junta de Castellón ha renovado sus operaciones financieras y algunas de ellas, como ustedes conocen, los hemos hecho incluso a tipo de interés negativo. Es decir, que nosotros hemos cogido prestado de los mercados y lo que vamos a devolver es menos de lo que nos prestaron, básicamente porque, según los principales analistas internacionales y muy especialmente el caso de la agencia Moody's, Castilla y León es la comunidad autónoma de España más solvente y eso hace, lógicamente, que podamos acudir a los mercados y lo podamos hacer a unos tipos de interés extraordinariamente favorables. Un ahorro de 40 millones de euros en intereses este año 2021 que podemos destinar a otras finalidades. La amortización de la deuda asciende a 1.184 millones de euros y, lógicamente, el volumen total de deuda que podemos emitir es la suma de esos 1.184 que devolvemos ahora más el volumen del nivel de déficit público, que es el equivalente al 1,1% del PIB, que creo que son 633 millones de euros, si no me equivoco, y eso nos da la cifra total de emisión de deuda, que, como les digo, una parte de ella viene a devolver la que teníamos suscrita y una parte es nuevo endeudamiento hasta el importe de los 633 millones de euros de déficit. En relación con la segunda pregunta, cómo estamos trabajando en términos de documentos el escenario de los fondos europeos de la nueva generación, pues tenemos tres documentos en vía de trabajo. El primero de ellos era la posición que teníamos como comunidad para plantear nuestra iniciativa en el entorno de la negociación de los reglamentos europeos y la definición de los gastos elegibles de la Unión Europea. Eso dio lugar a un documento de trabajo que ya entregamos al Gobierno de España para su defensa y que ponía claramente en pie los intereses que definen a nuestra comunidad, que básicamente se basan, como ya ha dicho el vicepresidente, en el territorio. Es decir, aspectos vinculados al Green Deal, pero en una comunidad donde hay una apuesta por la biodiversidad, por lo forestal, por lo sostenible, por el ciclo del agua, por el tratamiento de residuos y también una apuesta por lo digital, en donde lo digital se dirige esencialmente a la extensión en condiciones de igualdad del Internet en todo el territorio. Ese documento se presentó ya y ese documento es el que queremos nosotros que se incorpore de cara a los reglamentos finales que se aprueben, en donde se va a definir cuáles son los gastos elegibles y, por tanto, qué se puede financiar con esos fondos. Es muy importante que lo que se pueda financiar tenga que ver con aspectos de territorio, con aspectos de reto demográfico y, por tanto, beneficie especialmente a Castilla y León. Un segundo documento que estamos trabajando es el que tiene que ver con una relación de proyectos que nos han enviado tanto empresas como las propias consejerías y que es nuestra base de datos para cuando salgan las ventanillas europeas para poder presentar. No sabemos qué parte de esos proyectos pueden ser financiados como gasto elegible, pero otros sí que estamos trabajando seriamente en la definición y concreción de cada uno de esos proyectos. Y un tercer documento es el que tiene que ver con la definición, cuando llegue el momento, de los acuerdos marcos que tengamos que firmar con los ministerios y entre ministerios y consejerías para la obtención y justificación de esos fondos europeos y esos acuerdos marcos, de acuerdo con los proyectos presentados en la normativa europea, es lo que daría lugar a la realización del gasto y a la percepción de los fondos europeos en forma de las cantidades que vayamos pudiendo justificar. El primero de los documentos, como ustedes saben, se entregó a los grupos parlamentarios. El propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con todos los portavoces de los grupos para comentarles este documento, para invitarles a su participación. Se dio una muy amplia difusión entre los principales sectores de la sociedad, de todo grupo de colectivos, para que hicieran aportaciones también a ese documento. Y las diferentes consejerías también han tenido reuniones sectoriales en sus ámbitos correspondientes y yo mismo en el ámbito de los aspectos económicos, fundamentalmente para animar a las empresas a ir preparando proyectos para, cuando se abran las ventanillas europeas, bien sea en la Administración del Estado, en la Junta de Castilla y León, tener proyectos avanzados en materia de digitalización y economía sostenible. He tenido la ocasión de reunirme con los equipos directivos, tanto de la Organización Empresarial CECALE, como de las cámaras de comercio, como de los clústeres en Castilla y León, como de la Asociación de la Empresa Familiar o como del propio Consejo del Diálogo Social. Y yo creo que la participación de la sociedad es básica en ir definiendo estos proyectos. Castilla y León tiene un buen banco de proyectos y, lógicamente, estamos deseosos de que cuanto antes se definan los proyectos de la Unión Europea, se definan ya esos reglamentos, se presente por parte del Gobierno el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación al Gobierno de España y podamos, por tanto, formular esa concreción de iniciativas para la Unión Europea y comenzar ya a gastar estos fondos. Damos la palabra ahora a Raúl Mata, del diario La Razón. Raúl. Hola, buenos días, presidente, vicepresidente, consejero. Es su primer presupuesto del Gobierno, ¿es el presupuesto soñado o la situación les hace ser más realistas que soñadores? Bueno, yo creo que las circunstancias no son las soñadas y el presupuesto nos gustaría que fuera de otra manera. Pero en estos momentos, con la realidad que tenemos, es desde luego un presupuesto realista que afronta las tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, la recuperación económica y social. Y en tercer lugar, también, continuar por la senda de la modernización de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que las circunstancias que nos toca vivir no las elegimos, pero sí elegimos el camino, las medidas y la compañía que queremos. Y en ese sentido, dentro de las circunstancias que vivimos, el camino que estamos recorriendo es el que queremos, las medidas que adoptamos son las que consideramos más justas para proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma y así poder afrontar la recuperación económica y social desde esa seguridad sanitaria. Yo creo que es algo importante. Y bueno, los compañeros de viaje, creo que los unos y los otros podemos decir que nunca podemos estar mejor acompañados. Continuamos y lo hacemos ahora con Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante. Hola, buenos días. Sí, para el presidente o para quien quiera contestar al consejero como lo planteen. Me gustaría saber cuánto dinero prevén los presupuestos para la partida de ayudas directas a la hostelería y si esa cuantía sería el mencionado 35% del que hablan que se sumaría a lo que pudiera llegar del Estado y los ayuntamientos. No sé si nos pueden detallar esa partida. Y por otro lado, el vicepresidente, como competente en demografía, han planteado al gobierno cada vez que se han reunido que se cuantifique y que se cifre lo que va de presupuesto para el reto demográfico, para la lucha contra la despoblación. En estos presupuestos entiendo que es una materia transversal, pero ¿qué cantidad nos pueden decir? Porque ha habido incluso años en los que se cifraba y se metía en un epígrafe propio cuánto dinero se destinaba a la despoblación. No sé si nos pueden decir la partida específica que ustedes consideran que va a combatir este problema. Muchas gracias. Vamos a ver, respecto de la hostelería, todo el mundo es consciente de la importancia no solo económica, sino social de la hostelería. Hay que recordar que la comunidad autónoma de Castilla y León fue la última comunidad autónoma en cerrar la hostelería y lo hicimos una vez que se había decretado el estado de alarma por el gobierno de España, se había implantado el toque de queda para proteger precisamente el sector de la hostelería. El cierre fue negociado con la propia representación del sector hostelería. También hemos sido de las comunidades autónomas que ha optado por cierres o limitaciones para proteger la vida de las personas los que menos estamos tardando en levantar esos cierres de esta actividad económica. Ya hay dos provincias que en los próximos días, vamos, en las próximas horas se va a levantar ese cierre del sector hostelero, de otros sectores que están vinculados a ello. Respecto de las ayudas económicas a la hostelería, hay en el plan de choque del diálogo social, hay ayudas directas vinculadas a las inversiones y a la protección del empleo, en torno a 20 millones de euros aproximadamente. En segundo lugar, tenemos 270 millones de euros del acuerdo entre la Junta de Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda y con Iberaval, 270 millones de euros para mejorar las líneas de crédito y de financiación, que consideramos que es algo muy importante, que están ya a disposición de todos los empresarios. Y la inmensa mayoría de sus líneas tienen dos años de carencia, también tienen interés cero y el aval es totalmente gratuito. Y la tercera línea en la que hemos apostado también, en la Junta de Castilla y León, es considerar que el Gobierno de España tiene que ejercer su labor de coordinación, de rescatar, de ayudar, de apoyar, de reestructurar, como se le quiera denominar, un plan destinado al turismo en general, a la hostelería en particular. Y ahí, la comunidad autónoma de Castilla y León, consideramos que, teniendo en cuenta los porcentajes de gasto de las distintas administraciones públicas, tenemos que colaborar. Vamos a colaborar, estamos dispuestos y, por supuesto, estos presupuestos responderían a esa necesidad. En estos momentos se está negociando esa situación y, bueno, pues vamos a esperar a ver cuáles son los movimientos que hace el Gobierno de España y, si no, en cualquier caso, la Junta de Castilla y León seguiría avanzando con ese plan de diálogo con el sector de la hostelería. Bien, respecto al reto demográfico, más allá de lo presupuestado en la consejería, más allá de políticas concretas, este presupuesto incluye algunas cosas novedosas, como es medidas fiscales concretas, como es la rebaja del impuesto de transmisión de patrimonio para el medio rural, para poblaciones situadas en el medio rural. Esas son medidas concretas. Aparte de las transferencias habituales a las corporaciones locales, aparte de las medidas de ayuda a la agroindustria que favorecen la fijación de empleo en el mundo rural, aparte de todas las medidas sobre que nos permiten mantener una educación infantil de calidad en el medio rural y unos servicios sanitarios de calidad en el medio rural, es un presupuesto y todo el presupuesto y toda la acción de la Junta, como no podría ser de otra manera en nuestra comunidad, se dirige transversalmente a este objetivo. Por tanto, hay medidas fiscales concretas, hay medidas presupuestarias concretas, pero todo el presupuesto, toda la acción política de la Junta, como lo han visto desde la solicitud de los fondos hasta las medidas fiscales, se dirigen a luchar contra ese objetivo de lucha contra el reto demográfico. En la agencia Europa Press nos espera para hacer su pregunta Beatriz Consuegra. Beatriz, cuando quieras. Buenos días a los tres. Me gustaría preguntarles, más allá del debate nacional, me gustaría saber si a día de hoy la Junta de Castilla y León se siente cómoda con la política fiscal que hay en Madrid. Si existe, sí o no, el dumping fiscal del que hablan, otros políticos y si tienen datos actualizados de las fortunas, empresas que se han mudado a Madrid para pagar menos impuestos. Por otra pregunta, estamos recibiendo fondos del Estado y de Europa. ¿Y a efectos prácticos sobre el presupuesto? Venimos de dos prórrogas. Se está presentando el presupuesto, el proyecto, un 26 de noviembre. Todo hace apuntar a que Castilla y León iniciará el año de nuevo con una nueva prórroga. ¿Hasta cuándo será y qué efectos prácticos va a tener? Vamos a ver. La primera de las preguntas se la voy a responder de la siguiente manera. El Gobierno de España no está a la altura de lo que se reclama, se reivindica por parte de las comunidades autónomas. Llevamos pidiendo un modelo de financiación autonómico justo con las comunidades autónomas. Esa es la principal de las exigencias que hacemos desde las comunidades autónomas, independientemente del color político de quienes gobiernan en cada comunidad autónoma. Creo que es fundamental, por tanto, afrontar el modelo de financiación que es no solo malo, sino viejo, anticuado. Y no puede hacerse esto desde la óptica de un Gobierno que da más a quien más necesita y a quien menos necesita, pero necesitamos más nosotros. Y lo voy a explicar de otras maneras para que quede claro. El Gobierno de España es rehén de pactos con fuerzas políticas territoriales independentistas que quieren destruir a España. Y quienes más necesitamos, por poner un ejemplo, para afrontar la pandemia, porque hemos sido desde Castilla y León una de las comunidades autónomas que más hemos sufrido con la pandemia, o que tenemos que afrontar el reto demográfico, como ha explicado muy bien el vicepresidente, con los fondos europeos y el modelo de financiación, necesitamos que el Gobierno de España sea sensible con quienes más lo necesitan y que deje de ceder ante los chantajes de fuerzas políticas que lo único que quieren es acabar con el proyecto nacional de España. La otra cuestión, no me acuerdo. Los plazos. Bueno, efectivamente, es realista pensar que, en función del momento en el que estamos, pues el presupuesto no va a estar en vigor para el día 1 de enero. Presumiblemente tampoco lo vaya a estar el del Estado, que una vez que finalice el trámite del Congreso tendrá que iniciar el trámite del Senado. En nuestro caso, lógicamente, la aprobación definitiva podría ser en las primeras semanas del mes y tendríamos que establecer un instrumento de prórroga presupuestaria, como se ha hecho en más ocasiones, para a partir del día 1 de enero continuar con los gastos. Y en el momento en que el presupuesto se apruebe, pues lógicamente imputaríamos esos gastos realizados con carácter previo a la entrada en vigor del nuevo presupuesto, pues a los créditos del nuevo ejercicio. Es algo que, lógicamente, ya hemos tenido que hacer en alguna ocasión previa y es algo a lo que seguramente nos vayamos a enfrentar la mayor parte de las Administraciones públicas en España, también en estas primeras semanas del año 2021. Nos quedan cuatro intervenciones. Vamos a iniciarlas con David Rodríguez, de la agencia ICAL. David. Hola, buenas. Mis preguntas son sencillas. Simple y llanamente, los anuncios de campañas de vacunación les hacen ser más optimistas sobre esas previsiones que han hecho para el año que viene. Nos pueden precisar también cómo se van a financiar, si van a seguir tirando de los fondos extraordinarios del Ejecutivo. Y, en tercer lugar, hablan de cumplir los pactos del diálogo social. Ahora mismo se están negociando muchísimas mesas. ¿Está el acuerdo barco? ¿Está la estrategia? ¿Estos presupuestos contemplan una reserva para hacer frente a estos nuevos acuerdos? A veces empiezo yo por el diálogo social y luego le dejo la vacunación al vicepresidente. Por supuesto, los presupuestos están perfectamente diseñados para poder afrontar todas las mesas abiertas del diálogo social. Hemos hablado de la más reciente del plan de choque, pero hay otras que están abiertas. La estrategia regional de empleo, la competitividad industrial, política de vivienda, etcétera. En el ámbito de la dependencia, estos presupuestos responden a las necesidades que tiene la sociedad de Castilla y León y las negociaciones que hay abiertas dentro del diálogo social. Respecto a la vacunación, le cedo la palabra al vicepresidente. Sí, como se suele decir en estos casos, me alegro que me haga esa pregunta, porque conviene aclarar una cosa. La compra de la vacuna es una compra centralizada a nivel europeo. Por tanto, ¿quién compra la vacuna? Es una compra centralizada a nivel europeo. ¿Cómo se implementa la vacuna? ¿Quién pone los recursos para la campaña de vacunación? El personal, los medios, la logística, las comunidades autónomas. ¿Quién la anuncia? El presidente. Alessandra González está en Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Alessandra. Hola. Un segundito, perdón. Sí, al vicepresidente dije, es que justo nos han pasado una información. Nos gustaría preguntarle, porque están diciendo que en SACIL se están agotando las vacunas de la gripe y que solo se administrarán a mayores de 65 años. Y, bueno, también iba a preguntarle otra al vicepresidente, y que aunque no se ha pronunciado sobre la postura de Castilla y León ante la Navidad, sí que ha destacado la importancia de alcanzar criterios comunes en todo el territorio. Nos gustaría saber si Castilla y León estaría dispuesta a sacrificar esas medidas más restrictivas si se logra la unidad de acción. Muchas gracias. La segunda pregunta es una viedad. Naturalmente, hay que decir que por eso peleamos por criterios comunes, para que una vez que se establezcan, cumplirlos. Lo hemos hecho siempre. Nosotros hemos adaptado el semáforo, adoptamos las medidas uniformes cuando se hablaron del campo educativo o de cualquier otro campo. Siempre que hay un acuerdo en el Consejo Interterritorial, nosotros lo hemos defendido contra viento y marea y vamos a seguir haciendo esto mismo. Con respecto a la vacunación de la gripe, es cierto que hemos tenido un éxito notable en la campaña de vacunación de la gripe. Nuestras tasas de vacunación han superado todos los récords históricos conocidos. Tenemos un grado de protección este año mucho más alto que ningún otro. Y hemos hecho una reserva estratégica para mayores de 65 en previsión de cómo pueda evolucionar esta estación, la gripe estacional. Pero he de decirles que también tenemos un cierto grado de seguridad por lo que ha sufrido el hemisferio sur. Todo el mundo sabe que las campañas de la gripe, para saber lo que ocurre, tienes que ver lo que ocurre en el invierno austral, que se llama. Y las medidas de prevención contra el COVID han frenado mucho la incidencia de la gripe. Por tanto, todo lo que hacemos para luchar contra el coronavirus está consiguiendo también que la incidencia de la gripe sea más baja. Probablemente este año tendremos menos problema con la gripe que hemos tenido en ningún año. La penúltima intervención la realiza Laura Cornejo desde el diario.es. Laura, adelante. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que el vicepresidente me definiese mejor esto del éxito de la vacuna de la gripe cuando hay un montón de personas, de enfermos crónicos que están yendo continuamente a su centro de salud y se vuelven sin vacunar porque se han acabado las vacunas. En cuanto al tema de los presupuestos, supongo que esto me lo puede contestar el consejero de economía si no considera que la inversión real es un poquito baja cuando se está hablando de presupuestos muy expansivos, pero al final la inversión es de 674 millones de euros y eso supone tan solo el 5% del presupuesto total. Gracias. Bueno, pues la definición de éxito de una campaña de vacunación es incrementar la tasa de población vacunada. Esto es un éxito en una campaña de vacunación. Esto es lo que se persigue en una campaña de vacunación, tener un porcentaje más alto que en los años anteriores de personas vacunadas. Con respecto a personas vulnerables, esta es la razón por la cual hemos hecho un depósito especial para estas personas. Pero, insisto, la definición de éxito de una campaña de vacunación es que tus tasas de vacunación sean más altas que han sido nunca. Eso es un éxito. Y respecto a la segunda cuestión, los gastos de capital, las operaciones de capital, las inversiones se ascienden a casi 1.600 millones de euros. Es verdad que dentro de este conjunto el crecimiento es mayor en las transferencias de capital que en las inversiones reales. ¿Por qué? Porque hay un apoyo muy decidido o más decidido incluso que otros años a los sectores productivos somos muy conscientes de la importancia de fomentar la actividad económica en este contexto de recesión, de apoyar el crecimiento económico, de apoyar la creación de empleo y por eso el crecimiento dentro de que el conjunto de las operaciones de capital crecen más que la medida del presupuesto y crecen más que el gasto corriente, el crecimiento es incluso más intenso cuando hablamos de apoyo a sectores productivos precisamente por ese hecho. Porque somos muy conscientes en Castilla y León del sufrimiento que están atravesando muchos sectores, de la necesidad de muchos trabajadores de mantener o recuperar el empleo que han perdido y la necesidad de fomentar a muchas empresas que necesitan crecimiento económico. A partir de ahí es verdad que hay una apuesta muy clara por esas operaciones de capital, pero tampoco olvidándonos que esta es una comunidad esencialmente prestadora de servicios por sus competencias, igual que el resto de las comunidades autónomas. Es que el 80% del gasto de las consejerías se dirigen a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y ahí, aunque sea gastos de personal, gastos de funcionamiento, gastos ordinario de mantenimiento del servicio, son verdaderas inversiones, porque es una apuesta por la solidaridad, es una apuesta en definitiva por nuestra salud, por nuestra cohesión social, por nuestra educación y del futuro. Por tanto, no es tanto lo que pueda ser una carretera, pero quizá no hay mejor inversión en futuro que invertir en educación. Y aunque la mayor parte de la inversión en educación no es en centros educativos, sino en la prestación del servicio público a través de los profesionales, a través de los comederos escolares, a través del gasto de transporte, pues es verdad que esta es una comunidad muy sensible precisamente hacia la orientación de ese gasto social, que ahora más que nunca no es tanto gasto como inversión social. Pues cerramos el turno de preguntas con Rafa Daniel, del Economista. Rafa. Sí, hola, buenos días a todos. Para el presidente yo quería plantearlo, volviendo un poco al tema de la armonización fiscal. Yo no sé si más allá de las declaraciones y los posicionamientos políticos que han quedado claros, va a haber una posición activa a esa posible armonización y qué frentes estarían dispuestos a utilizar. Y al consejero de Economía, bueno, hablando de que desde la Unión Europea se habla de un nuevo modelo económico, quería saber si nos podía detallar qué porcentaje del PIB se va a destinar a IMAX de Masí, si hemos podido avanzar o estamos en la misma situación que antes. El PIB. Sí, respecto de IMAX de Masí es el 3% del presupuesto. Respecto del PIB era uno de los compromisos, además, que habíamos asumido en el pacto de investidura. Respecto de la armonización fiscal, vuelvo a insistir. Yo creo que aquí lo que está intentando el Gobierno de España es subir los impuestos y echarle la culpa a quienes apostamos por una política de contención de impuestos. Desde Castilla y León, como han podido comprobar ustedes, o mantenemos o bajamos los impuestos. Y lo que quiere el Gobierno de España, apoyándose en quienes no creen en España, es una política clara de subida de impuestos. Lo vimos en la presentación del proyecto de presupuestos y ahora estamos viendo también, estamos interpretando que lo que quiere con ese proyecto de armonización fiscal es que se suban los impuestos y echarnos la culpa a quienes no creemos en esa política fiscal. Creo que desde la Junta de Castilla y León utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance, por supuesto, y veremos cómo va evolucionando lo que de momento es solo un debate, preocupante debate. Yo vuelvo a insistir, creo que el presidente del Gobierno tiene que hablar con quienes creemos en un proyecto para España. Terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.